El día llega, mira, calma, me quita el pan, me llame, me quita el coquete Me siento como en otra plaza, la de esta solita, será la culpa de tu piel Al que me ha besado, algo malo ha tocado este momento, la que pinta es el arque Y cada vez viva una mejor, sabes que no es tranquilo de mí Para ella te pide, se va a arque No se quita el desiguelo, que no te vas a dejar más Me río en el balcón, tu pelo, para que te arreglamos a tu No me quita el desiguelo, pero te encuentras con mi amor Conmigo ya no tienes nada, me llame la boca Me llame la boca, me llame la boca, me llame la parte Que me sobra aquí, se va a estar siempre Cuando te necesito, necesito Me llame la boca, me llame la boca, me llame la boca